Ella casi ni sale, la traición no el amor Tiene par de amistades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga que se olvide que esta es su canción Y baila, 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 por la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 por la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Me gusta como te ves, moviéndote así, dejándolo a timidez Me gusta demasiado aquí me tienes deseándote Toda la noche imaginándote, por el cuyo besándote Y por lo menos agarrándote que conmigo tú te vas A hacer algo más que no puedas olvidar Conmigo hace sentir lo que no has sentido con alguien más Conmigo tú te vas a hacer algo más No puedas olvidar, conmigo vas a sentirte mejor Baila, 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 por la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 por la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 por la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Ella casi ni sale, la traición o el amor Tiene par de amistades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero ella es mozo amiga, que se olvide que esta es su canción Baila, 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 bail